qué reples el día de hoy comenzamos la temporada 12 de go battle league una temporada que pinta bastante buena y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo bastante interesante en cuanto al meta si bien como lo vieron espero que hayan visto el vídeo de los nuevos rankings si no se lo va a estar dejando aquí bajito altamente recomendado como quedan los rankings que la verdad totalmente random algunos cambios algunos poques súper súper buenos pero bueno el ranking de super no es el gran cambio la verdad los de hecho el único pokemon que cambió fue warren y pobrecito warren bajo como 200 lugares bueno está como en el rank 60 de haber estado en top 5 durante prácticamente seis meses desde que salió allá en enero así que bueno no son como muchos meses no hasta ahorita agosto septiembre y bueno warren realmente cinco que bajó fuera de eso todo está prácticamente igual unos pokemon se metieron al meta y ahorita estamos haciéndole el estrellato a uno de esos que es lanton lanton un pokemon que si jugaron sil si jugaron las primeras copas temáticas lo recordarán un pokemon caracterizado por su alto 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 nivel de aguante por tener un tipo bastante bueno y sobre todo por ser uno de los primeros core breakers de pokemon go core break que significa que rompe el dúo principal en aquel entonces en la temporada 1 de de silf en los que jugaron rompí el core de asumarill escarmory que era un core de los más usados porque porque asumarill le ganaba los lucha le ganaba los fuego le ganaba los tierra y escarmory puede ganaba los planta que asumarill pues no quería ver y la antes dijo quítense que ahí te voy tipo eléctrico tipo agua y la verdad estaba muy bueno le podía ganar ambos obviamente haz un xl no existía en aquel entonces así que tiene un match mucho mejor ahorita igual que seguirá teniendo un buen match con chispa pero ya no es tan 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 favorable como antes está usando una nación a bebé el buen trevenant que nos sirve de planta para esos más que nada para él de hecho nos sirve mucho contra el acero y tenemos el peliper de cambio seguro que siento que peliper está bueno en el peliper siempre son los pokemon que va y viene en el meta es un poco como quien no ha cambiado mucho salvo el nerd de metero bola de hace algunas temporadas pero sigue estando muy 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 fuerte sigue siendo un muy buen pick y a lo mejor se baja un poquito registe y se baja un poquito warren porque también batallaba con warren estaba así o si atinar el vendaval pues peliper puede verse un poquito más de ojito con eso y también dije pues es el primer día la gente van van a andar tranquilona probando poques probando y naciones probando estrategias y o mira sorpresa full equipos meta el día de hoy o sabía altarias si vi uno que otro pokemon de los nuevos como miltan de hecho creo que dos para fue el que no vi vi también lantern que más viví varios uno que otro por ahí no pero bueno a lo largo de la semana voy a estar probando los pokemon obviamente en directo así que el link en la excepción si quieren ir allá al youtube morado a ver y vamos a ver que probamos no mañana bueno para estos días realmente quiero probar un plus un plus siento que es un pokemon que no tiene el valor que debería de tener siento que es muy bueno en el meta actual pero veremos el tanto nos está llevando con chispa de básico porque siento que no necesita el pistola agua la verdad siento que chispa le ayuda mucho más sobre todo porque llega muy rápido al surf o sea cinco básicos para el surf es tremendo le va súper súper bien al anton lantern totalmente en el meta vamos a ver algunas partidas y también quiero que me digan qué opinan de los cambios creo que ya preguntar esto como 10 veces pero quiero leerlos realmente quiero ver si los cambios le gustaron si no le gustaron si creen que guardra y merecía ese cambio si merece otro cambio para mí el único cambio que no estoy tan tan contento es que rey steel realmente fue una prácticamente insignificante lo que bajaron no en lugar de que sap canyon siempre bajará el ataque o sea que fuese 100% le dejaron en 66% que sigue siendo muy 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 alto ahora en lugar de saber que no va a bajar ataque pues nos vamos a enojar cuando nos baje el ataque no porque pues es bastante probable nido queen siento que son los pokemon que aunque no sufra absolutamente ningún cambio fue uno de los mayores ganadores ya que al quitarle el warren de encima que nido queen chado igual le competía bastante no le quitaron también pues rey steel en cierta forma porque el chado a veces perdida dependiendo las circunstancias de los baits etcétera etcétera realmente le quitaron muchos counters al al nido queen nido queen es uno de los ganadores al igual que trevin a trevin a les sufría al warren ya que warren llegaba a ese segundo caramán un poquito antes y no podía forzar el escudo pero al menos ahorita ya puede forzar un escudo el 1-1 de hecho el warren normal lo sigue ganando el lo sigue ganando warren en a trevin a porque sobrevive al al bomba germen al sito ya que sito mes pues bastante malo no pero bueno el anton la verdad la máquina lo probé y 00 excepcionado tiene un aguante tremendo tiene muy buenos match neutral tiene muy buenos cuando son favorables los match tiene muy buena potencial de farmeo y cuando no son favorables como contra los plantas es un total fiasco porque los plantas son nuestros pokemon que no le puedes hacer nada te resiste el básico te resiste el primer cargado te resiste el segundo cargado pero bueno también les quiero recordar que cobren su pase batalla que está en la tienda para que le vaya contando esas victorias y ahora sí aquí tenemos un hit pues no bastante bueno peli para hacer nuestro cambio seguro el equipito igual está muy bueno me gustó creo que quedé 24 de 30 el primer día obviamente los rangos bajos a veces pues no traen los mejores porque eso no hacen las mejores jugadas pero bueno se hizo lo que se pudo aquí contra skarmory pues vamos a estar tirando de forma apropiada para llegar a más cargados arribando ese escudo entra con dubul ojito con eso en la oveja que para mí es la mejor animación de ataque básico del juego literal el patado se voltea y te da una patada doble o sea es la la animación que más real gente full realismo aquí la verdad la oveja 10 de 10 o la cabra o como sea lamentablemente no tengo una para super espero vuelva pronto y díganme si ustedes tienen una para super o se unen a mis desgracias de hecho muchas cosas no las tengo para super como el runner y bus porque me parece que en su momento no salió de salió solo emisión o de reglas y que espero este halloween vuelva no aquí el término demostrando porque le ganan los tipo planta aquí el rival me está tirando y miren nada más es hora de que el anton entra a farmear vamos a ver qué hace el rival se y se va pero ojito que vigorot es otro pokémon que siento que va a estar bastante decente esta temporada no aquí simplemente vamos a estar tirándole sur voy a estar cambiando wombo combo le tiró el meteoro golazo que también va a estar haciendo un daño considerado el rival usa su último escudito y aquí hacemos cmp en el siguiente creado lo cual es una tremenda 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 ventaja para mí porque le hago daño y él gasta su energía así que estamos bastante bastante bien el rival me va a estar debilitando y aquí prácticamente y nuestro voy a escudar porque todos los cargados todos los básicos de scaram y son resistidos y que no tiene caso guardarme el escudito aquí simplemente voy a estar de hecho creo que me lo farmeo bueno llegó al primer surf y el vigor debería estar en rango de un surf me parece de hecho lo puede bajar básico no pero bueno allí lan turn la verdad 10 de 10 altamente recomendable creo que hacer un poco muy 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 pivote de que de este meta no aquí tenemos un poco más que también fue buceado dragonite y es otro porque que no tengo para liga super de hecho todos los que tengo se pasan por algunas razones pero nuevamente llegue de llegue salvaje no aquí como pueden ver no aguanta absolutamente nada nosotros voy a estar escudando para tirar un metro bola que ir resistida van a ver van a ver lo que le va gente tiene la mitad de la vida es un metro bola resistida no es el ataque más fuerte del mundo y vean nada más le quita como un tercio de vida casi le ganamos el 11 con ataque resistido cargados mientras el no sea daño neutro aquí lamentablemente llega el cargado y luego está dejando pasar no puede quitar tanto verdad me quita más de la mitad de la vida listo maldito dragonite lo que pega aquí ley le intentó hacerse mp al nido queen para que no pueda formar más y creo que lo logramos y efectivamente lo logramos aunque aquí va a estar un poquito complejo en estas situaciones son las que quieres el pistola agua pero bueno se va a hacer lo que se pueda aquí el rival me hace un tremendo caché la verdad muy 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 buen caché rival muy bien anticipado ese cargado aquí no vamos a estar viendo a puro surf y realmente el hidrocañón lo aguantamos bastante bien tenemos que tener en cuenta que el terremoto pues casi no buen chotea obviamente con esta vida ya no va a hacer mucho más daño aquí vamos a escudar y vamos a ver que nos tiene el rival terremoto del cañón terremoto y terremotazo muy buen escudo de nuestra parte vamos a llegar a un par de básicos más tiramos el surf y recuerden que ese nido queen pues ya tiene casi media vida el surf de lantern a un nido queen normal le quita como media vida un nido queen shadow le quita como el 60% más o menos para que lo tomen en cuenta y aquí pues cerramos con un tremendo caché para no ser nuestro escudito o digo para que no nos vaya a matar al lantern y pues gg gente como siempre digo muchas gracias por ver este vídeo recuerda de like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima chau chau chau